¿Tuvieron un desafortunado desaire? ¿No son bienvenidos? ¿No fueron invitados? Los rumores apuntan a que los duques de Sussex fueron considerados persona non-grata en un evento reciente para Su Majestad la Reina. Sigue atento para conocer todos los detalles. Pese a las esperanzas de unificación tras la muerte de la reina Isabel II, la familia real parece seguir enfrentada. Las transiciones pueden ser turbulentas, sobre todo cuando el mundo busca el significado de cada movimiento que se hace. Pero los eventos y protocolos que rodean el funeral de la reina eran aspectos en los que la propia monarca estaba involucrada mucho antes de su muerte. Entonces, ¿por qué la familia real vuelve a hacer noticia? En los días previos al funeral de la reina Isabel, previsto para el 19 de septiembre, se observó un aumento de lo que parecen ser cambios realizados por el rey Carlos III. En algunos casos, estas decisiones fueron benignas, si no celebradas, por ejemplo, la duración del periodo de luto oficial tras el funeral de la reina y la petición de reconciliación del príncipe William, el príncipe de Gales y el príncipe Harry, el duque de Sussex. Pero para los últimos actos antes del funeral de la reina, el rey Carlos III tomó decisiones que suscitaron nuevas polémicas. En un artículo publicado el 15 de septiembre, Sky News informó de que el príncipe Andrés llevaría su uniforme militar junto con el resto de sus hermanos a una última vigilia por su madre. El príncipe Harry también llevaría su uniforme militar para una vigilia que realizará con sus primos, dijeron fuentes reales a The Telegraph. Pero no se hizo ninguna concesión especial para la recepción celebrada el domingo 18 de septiembre. De hecho, un informe separado de The Telegraph muestra que el príncipe Harry y Meghan Markle no fueron invitados al evento. Las tensiones entre la familia real y el príncipe Harry y Meghan Markle fueron muy fuertes desde que la pareja se apartó de los deberes oficiales de la realeza. En los años posteriores, resulta difícil saber si al duque y a la duquesa se les negaron prebendas como la seguridad por el protocolo preestablecido o por despecho. Rumores similares rodean la reciente invitación y luego desinvitación de Harry y Meghan a un evento el domingo 18 de septiembre. Según Metro News, la recepción fue para la realeza extranjera y los líderes mundiales con la asistencia del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente francés, Emmanuel Macron y la primera dama ucraniana, Olena Zelenska. Metro News añadió, se cree que es una de las mayores reuniones de dignatarios y jefes de Estado de la posguerra. Las fuentes dijeron a Newsweek que la confusión fue un auténtico error y que solo los miembros activos de la familia real debían asistir a la recepción. Como explicó iNews, los miembros de la realeza en activo son extensiones de la corona y representan al monarca en los compromisos oficiales. También pueden, entre otras cosas, realizar tareas en nombre del monarca, como giras al extranjero, organizar cenas de Estado y asistir a reuniones con dignatarios internacionales. Sería el equivalente a que te inviten a un acto por el trabajo que dejaste el año pasado, solo que en este caso se superponen los negocios y la familia. Según The Telegraph, fuentes cercanas al príncipe Harry y Meghan Markle, el duque y la duquesa de Sussex están desconcertados por el revuelo de los eventos, a pesar de que los ayudantes de Palacio insistieron en que el duque y la duquesa de Sussex no fueron invitados y no se esperaba que aparecieran. El comunicado original emitido por el Palacio de Buckingham no especificaba qué miembros de la familia real asistirían a la recepción de alto nivel, aunque muchos supusieron que se esperaría a los miembros activos de la familia. Dada la naturaleza diplomática del evento, según Tatler, un seguidor de la realeza, tuiteó en respuesta a la noticia, ¿Por qué hay miembros de la realeza activos y no activos en este tiempo?, señalando que no solo son todos técnicamente de la realeza, sino que esto complica las cosas y solo plantea un montón de preguntas sobre estos protocolos y su necesidad. Pero hay otros que creen que esto no es más que otra maniobra de relaciones públicas. Un crítico teorizó, La falsa información de estar sin invitación fue puesta por el príncipe Harry y Meghan por despecho, con mucho señalando al biógrafo real, omit Scobie, que comenzó el rumor. En una actualización del sábado 17 de septiembre, Scobie tuiteó, Un portavoz de Palacio reiteró esta mañana que la recepción de estado del domingo es solo para miembros de la realeza en activo, añadiendo que creía que esto significaba que los duques de Sussex fueran aparentemente no invitados. ¡Gracias!